Bueno, como dijimos al principio, hoy tenemos un invitado muy especial que es amigo de la casa, requete amigo de la casa. Hasta para el aniversario estaba, oye, miren si es tan amigo. Imagínense si es tan amigo. Y nos va a hablar acerca de las inscripciones de Cambio Democrático. Damos la bienvenida a Don Bolita Ellen. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está, Bolita? Muy bien, Madé. Muy bien, Aramillo. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Trabajando? Trabajando fuerte, consolidando Cambio Democrático para recuperar el gobierno en el 2019. ¿Qué es lo que dice la gorra? ¿Perdón? ¿Qué es lo que dice la gorra ahí? Bolita Ellen 2019. ¿Eso qué significa? Voy por mi curula en Santiago. ¡Ah! Vamos por la curula que me robó Carlos Santana con Rubén de León. ¡Ay! ¡Vamos a tragarlo! Espera, 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 espera. A mí me corta porque yo tuve ahí que hubo una alianza. ¡Ay, ay, 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 ay! La historia dice que hubo una alianza. No, pero Rubén había salido ya. Sí, pero en la segunda vuelta. Pero Rubén no sé, espérate, vamos con Carlos. ¡No, no, no, yo no soy defensor de Rubén! ¡Ay, paparazzi! ¡Pero los dos! Es PRD y amigo de Rubén, que es un extra. Yo creo que no importa lo que ellos hicieron, es fácil. Yo le gané a Carlos Santana, toda mi vida le he ganado a Carlos Santana. ¡Bajo! Cuando fui PRD y cuando fui cambio democrático. A mí no me ganó Santana, a mí me ganó Varela y el gobierno actual. Porque yo le di palo en las elecciones. ¡Bajo! Algunos dicen que el tribunal electoral también gana. Y el tribunal, ¿eh? Y pregunten a Pinilla qué fue lo que ocurrió ahí. Pero no importa, eso es pasado. Vamos a recuperar el gobierno. No es fácil decirle al Circuito 9-1 ¿Qué han hecho estos diputados por nuestro circuito? ¿Cuántos años? Y es lo mismo. Nosotros como partido, como cambio democrático, nos hemos reagrupado. Estamos trabajando y tenemos una inscripción masiva el día 7 de mayo en todo el circuito de Santiago. Paralelo a Santiago tendremos en el circuito en Capira, tendremos en Bocaje del Toro. El 21 tendremos de nuevo en Provincias Centrales, Panamá Este y Oeste y el 28 terminamos en cerrar, ya que los libros cierran a principios de junio por el tema de las elecciones nuestras para octubre. Lo importante es mantenernos consolidados porque a final de año queremos ser 400 mil los miembros y para eso estamos trabajando. Eso yo voy a preguntar precisamente. O sea, ¿la membresía en este momento está en 300 y tanto mil? 353 mil. Ok, y esperan que se cumpla una cuota para llegar por lo menos a los 400 mil. Esa es la meta. Nosotros como políticos hemos entendido al pueblo y aquí tenemos que ganar por knockout. Cambio democrático va a ganar por knockout en las próximas elecciones. Hay una intención emocional del pueblo panameño. Tú le preguntas a la gente y te dice que vuelva loco, que vuelva el cambio. Ellos quieren el regreso del estilo de gobierno de cambio democrático. Esa es una intención emocional que nosotros como partido la vamos a convertir en una realidad política en votos. Es una realidad política que cuando se cuenten las urnas es cambio, 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 CD, CD, CD. El pueblo quiere que vuelva el estilo de gobierno de Ricardo Martinelli. Y nosotros somos responsables como dirigentes y como líderes llenar la expectativa. ¿Y vamos a llenar esta cuota en este mes o estamos esperando? No, no, vamos a fin de año, a diciembre. Tenemos inscripción el domingo, el 21, el 28. Se cierran los libros, vamos a elecciones en octubre. Posteriormente seguiremos inscribiendo, pero nuestra meta es la siguiente, que el cambio democrático obtenga casi de 900 mil a un millón de votos en las próximas elecciones. Es nuestra meta y para eso trabajamos. ¿Por qué? Porque si no, nos la roban. Porque si no, vienen los desastres informáticos, informáticos que le quitaron el espacio a José Domingo Área. Ahora el tiempo nos acaba la entrevista, pero hay un importante anuncio. El domingo, cuenta bolita que hay el domingo. Yo sé que va a pasar, va a traer a Ricky Martin. No, 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 no. ¿Ese es tu amigo o no es tu amigo? Sí, es mi amigo, sí, es mi amigo. No, pero viene una presidencia y una vicepresidencia que se va a anunciar pronto. Esperemos a ver qué pasa, pero sí te digo que... Paparazzi, ¿qué? Nos estás mareando, bolita. No, 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 Paparazzi, lo que va a ocurrir en Santiago es el fortalecimiento de nuestro partido para garantizar el éxito en el 19. Dios. O sea, que las corrientes que están dentro del partido... Se unen. Se unen. Bueno. Las corrientes que están dentro del partido se unen. Así que quiero invitar a todo el circuito 9-1 a que me acompañen a recuperar lo que ustedes saben que me robaron. Me quitaron mi curul. Ayúdenme a recuperarla. Y las roquitas te dejaron. Y las roquitas. Y las roquitas. Y todos atentos también. Y todos atentos también. Y todos atentos también a ese anuncio que se hará el próximo 7. Va a estremecer el país. Oh, my God.